Nos acompaña Docentes del SER, número 280 de Santa María, que están aquí visitándonos con una interesante propuesta. ¿De qué se trata? Sí, buenas noches. La propuesta es una cena recreativa que se organiza el próximo sábado 27, a partir de las 20 y 30 horas en el Club Católico. Es organizada por la Asociación Cooperadora del SER 280. El menú va a ser choricito, pollo, asado, ensalada, pan, postre. Va a animar la cena Cuarteto Ambor. El costo de las entradas, Marcela, no sé si... Sí, las entradas para mayores es de 80 pesos, menores de edad escolar 40 pesos y menores hasta 5 años 10 pesos. ¿Las reservas? Las reservas, bueno, las pueden hacer acercándose a la escuela, en el SER, y si no, tengo un teléfono que te lo voy a leer. Claro, porque mañana viernes diríamos todavía hay tiempo en la escuela, pero ya a partir de ahí al teléfono que vas a citar. Sí, sí, o directamente al teléfono también, con la característica de acá, 154 16 386, que es de uno de los cooperadores de la escuela. Hay detalles que hay que resaltar, por ejemplo, que hay que llevar cubiertos. Sí, se hay que llevar cubiertos y además que el precio de la tarjeta no incluye la bebida. Perfecto. Que vayan adultos, que vayan chicos, no hay un límite o una organización predeterminada sobre esto, ¿no? No, no, no. La idea está destinada principalmente a las familias. Claro. Así que todas aquellas familias que quieran pasar un momento grato, comer bien, disfrutar la música de Cuarteto Ambor, la verdad que todo se prepara con mucho cariño y con mucho esfuerzo por parte de los padres y de las docentes. Así que los esperamos. Muy bien, y Marcela, si bien sos rostro conocido en varias escuelas por tu trayectoria, ¿cuántos años hace que estás allí en el SER? En el SER hace 6, 7 años. Ya 6, 7 años. Y en tu caso, sos una docente, diríamos, nueva en la zona, ¿no sos de aquí? Sí, relativamente nueva. Este es el quinto año que estoy trabajando en el SER. Así que bueno, cargadas las pilas para trabajar y sacar adelante, porque supongo que esto tendrá un destino, el beneficio, ¿no? Sí, necesidades en la escuela siempre hay. Nosotros el año pasado tuvimos dos tormentas grandes que deterioraron el techo de la escuela, se tuvo que reparar prácticamente desde cero. Fue una obra bastante costosa, tuvimos el subsidio del Ministerio de Educación, pero la cooperadora también tuvo que colaborar económicamente con bastante dinero. ¡Gracias!